Que la malva loca de querer Cerveza en la boca, los ojos en café Y que bonita Pintaba la ilusión Y que bonita Cantando en su balcón Regaba la rosa, regaba el claver Y entre copla y copla Soñaba con él Era la alegría De las ramblas corazón Armaba el taco Era la revolución Virgen de peineta y de mantilla Pluma de abanico torbellino Ay, virgen como Carmen delirio Ay, se fue Se fue vestida de día Ay, se fue Se fue vestida de sol Ay, se fue Las malas lenguas decían Que el fuego la prendería El fuego del corazón Y que el fuego la prendería Y que el fuego la prendería Por que eso No me caí El fuego la prendería Por que eso ¡Gracias! 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 Fue libre en la duda, libre en el te quiero Libre, libre, libre como el viento Y pago el precio de vivir Y la alegría la pagó Con la moneda Amarga de limón Hay de quien no sienta la cabeza Y entre nubes de sueños se pierde Dios lo salve de la clase media Ay, se fue, se fue vestida de vida Ay, se fue, se fue vestida de sol Ay, se fue, las malas lenguas decían Que el fuego la prendería El fuego del corazón El fuego la prendería Adiós El fuego la prendería Y entre nubes de comer Nada, nada, nada